No, 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 yo quiero grabar. Nada, por aquí. Ya lo grabamos. Ya lo grabamos. Bueno, estamos preparados para ver, mira. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Este hombre se está mentalizando para hacer eso y ser un gran maestro del Jiu-Jitsu Brasil. Guarda, guarda, guarda. Cuánto grabamos? Guarda. ¿Cuánto grabamos? Para, para nada más. Ok, pon guarda. Se acercan? Te la guarda heard yo y con la mano quédate aquí, quédate aquí para que se vean preparando el maestro zeit,auta wait, wait. ai và gli valley iaITT oi, ai! oi aj & yai ponte más lejos saya! bye, bye, bye No vale! No vale! No vale! No vale! No vale! No vale! Alejate mi goeta merca!